Llegó, 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 llegó la mujer del futuro. Hola, ¿cómo estás? Te hablo Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Hoy estamos en el día número, Dios mío, ¿qué día es hoy, señor? Día número 34. Llevamos 34 días en el reto de 45 días con María Imelda, donde le estamos pidiendo al Espíritu Santo, le estamos diciendo, Espíritu Santo, ¿cómo recibo yo las señales suyas? Dígame, a ver, ¿cómo recibo yo sus señales? Y estamos integrándonos, estamos integrando esa niña patalituda, esa mujer del futuro que sabe mucho, que es muy inteligente, que es muy brillante, que tiene una imaginación grandísima, que todo lo quiere, que todo lo sueña, pero que le hace falta integrarse en este cuerpo presente, trayendo esa niña patalituda del pasado para poder integrarlas, ser una, tener una conciencia, y esa conciencia se llama conciencia de tres, de la mujer del futuro, la mujer del presente y la mujer del pasado. Y sabe que eso es una conciencia crística, y que tiene que ver eso con reprogramación celular y con esa tecnología. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que estamos haciendo una renovación de la mente. Eso estamos haciendo. Me encantó hoy algo que leí. A ver, ¿qué es que tengo esto? Bueno, primero, hola, ¿cómo estás? No sé quién hay por aquí, no sé cómo, este, hoy no me, no veo quién me escribe. Esto está así. No importa, a ver. Voy a mirar a ver si de aquí se ve. Muy. Vamos a ver, ya veo dos comentarios. Hola, Ana María. Bien. Aquí cumpliéndome a mí misma. Eso, mi hija, así se habla, así se habla. Bueno. El título de la obra de hoy se llama La reprogramación celular. Es una tecnología cien veces más eficaz y más rápida. Mira, hay muchas, hay muchas formas de nosotros hacer el cambio, pero cuando nosotros estamos haciendo una reprogramación del ADN, porque eso es lo que nosotras hacemos en este programa. Lo que pasa es que ahorita le incorporamos al Espíritu Santo, porque nosotras tenemos un espíritu y ese espíritu es santo. Y a veces ese espíritu, cuando estamos muy densos, cuando estamos en muchos problemas, a nosotros se nos olvida que tenemos un espíritu santo. Entonces, precisamente hoy estaba adicional a lo que vamos a tratar hoy. Quiero compartirles este mensaje. Yo lo pasé aquí en el grupo de WhatsApp, pero dice, Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos, mira, renovar, renovación. En el espíritu, en el espíritu de la mente. Ay, Dios mío, ayúdame. De la mente, mente. Renovación en el espíritu de la mente. Eso lo leí hoy y me llamó mucho la atención. Cómo nosotros podemos ser renovadas en el espíritu de la mente. Eso me llamó mucho la atención. Y entonces yo quisiera trabajar en eso. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo todos los días? ¿Qué estamos haciendo? Renovándonos en el espíritu de la mente. Eso es lo que nosotros nos hacemos todos los días. Renovación. Renovación. ¿Y qué renovación? Restauración. Modernización. Señorita Ana María, usted me dice, me tiene que restaurar. Usted, cuando uno habla de renovarse, es lo mismo que restaurarse. Entonces resulta que la renovación tiene que ver con la reprogramación. Oh, my God. Estoy intentando, estoy juntando piezas. Qué maravilla. Qué maravilla. Me encanta. Renovación. Es restaurar. ¿Y restaurar es qué? Ah, mi María, mi amor. Renovación. Renovar. Mira, renovar es rehacer. Renovar es reestablecer. Renovar es reanudar. Re. Re. Renovar es reprogramar. La reprogramación es una renovación. Vea, póngale así grande. Renovación es igual a reprogramación. Es igual a reanudar. Es igual a reemplazar. Es igual a cambiar. Es igual a sustituir. Es igual a troncar. Es igual a transformar. Es igual a revolucionar. Es igual a innovar. Es igual a cambiar. Es igual a repartir. Y es igual a re, 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 re. Serás renovada en el espíritu de la mente. Mire, mire. Estamos actualizándonos. Estamos actualizándonos. Me encanta la definición de renovación. La renovación es una restauración. Entonces, nos estamos restaurando. Renovar algo que está viejo. Esa casa o ese edificio, no sé, me viene a la mente, le pido al Espíritu Santo que me ilumine y que me ayude a entender en palabras normales qué es renovación. Renovación en el espíritu. Exactamente, renovación, reprogramación, revolución, transformar. Es como, me estoy imaginando, Ana María, un edificio que es muy lindo, que es muy divino, que es muy precioso y que es un edificio antiguo, un edificio viejo, pero que tiene unas memorias que son muy válidas y que de esos edificios coloniales ya no existen porque fueron del siglo pasado. Entonces, resulta que vino alguien que vio valor en esa estructura que hay de ese edificio y dijo, ¿sabe qué? Vamos a renovarlo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Vamos a reconstruirlo. Vamos a restaurarlo. Vamos a mantener la misma esencia del edificio. Yo estuve, en este momento me estoy acordando cuando fui a Cuba. En Cuba hay unos edificios preciosos. Es un valor patrimonial, como lo es Cartagena, que tiene un valor patrimonial. ¿Por qué? Porque tiene unos edificios que tienen una esencia del siglo pasado que ya no lo hay. Entonces, vamos a restaurarlo. Vamos a mantener la misma esencia, pero lo vamos a volver a pintar, lo vamos a volver a arreglar, lo vamos a poner lindo. Eso es lo que nosotras nos estamos haciendo en estos 45 días. En estos 45 días estamos renovando nuestra mente, renovar el espíritu de la mente. Quiero que me quede bien claro que yo tengo que renovar el espíritu de la mente. Para mí el espíritu de la mente es lo mismo que renovar mi imaginación. Me estoy actualizando. Cambio de una cosa vieja o sin validez por otra nueva. Si yo estaba pensando que yo ya estaba vieja, acabada, que yo ya no tenía más que hacer, que mis sueños se habían acabado, eso es mentira. Yo me voy a renovar, yo voy a cambiar lo viejo que hay en mí, lo que yo pensaba que ya no tenía valor. Voy a volverlo a retomar y lo voy a decir, ¿sabe qué, mi amor? Yo la amo. Venga, voy a traer a esa niña, vamos a traer a la niña. Cuando yo como estos colores, esta es mi niña mental. Esta es mi pasado doloroso. Ustedes sabían que sin esta niña no se hace nada, ¿sí o no? Ustedes saben eso. Listo. Reprogramación es igual a renovación. Que el Espíritu Santo no es sabio. Mi amor, vea, yo estoy creyendo más y más en el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque cuando me levanto veo una palabra. Y la palabra que me llamó la atención a hoy se llama renovación. Renovación en el Espíritu de la mente. Esa fue la palabra que vengo a hablar, ¿sí? Enseguida mi libro bello y hermoso, que lo amo, dice que todo es posible y que tú puedes inventar. Y resulta que renovación, renovación es rehacer, es restablecer, es reemplazar, es reiterar. Y dentro de transformar está innovar. Y entonces resulta que innovar es lo mismo que inventar. Yo estoy inventando. Si yo pongo la palabra inventar, inventar. Inventar es descubrir, es encontrar, es crear, es imaginar, es concebir, es idear, es imaginar. ¡Oh, my God! Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy integrando todo lo que estamos aprendiendo. Porque integrar, perdón, porque renovación, programación, revolución y transformación son sinónimos. Y mi mente ama cuando le doy claridad. Ah, es que yo estoy reprogramando las células y le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ilumine. Sí, mi amor, es que el Espíritu Santo nos está diciendo que tenemos que hacer una renovación en el espíritu de la mente. Y nosotras lo queremos hacer. Y por eso la reprogramación celular es una tecnología cien veces más eficaz y más rápida. ¿Sabe por qué? Porque lo estamos haciendo desde el espíritu y desde, desde, ay, desde todo nuestro ser. Me encanta. Me encanta. La verdad que estoy tan contenta porque es que eso se llama sincronicidad. Estamos, Ana María, estamos en la sincronicidad. Sincronicidad es, yo sueño, me levanto y veo la palabra, luego voy a hacer el reto. ¿Y quién dice que existen las casualidades? Mi amor, usted no está aquí por casualidad. Son causalidades, son sincronicidades. Y como es que hoy, vamos a leer esta parte que es lo que nos está, estamos haciendo. Listo. Cuatro estímulos para que tu cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica. La imaginación, la motivación, la pasión y el ser el ejemplo. Esos son los cuatro estímulos. Y le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos diga, bueno, a ver, dame una forma para yo entender. Tu cerebro te presta neuronas cuando le das claridad. Cuando yo le digo que reprogramación es lo mismo que renovación, que reprogramación, que revolucionar, que transformar. Y cuando yo le digo que inventar, inventar es lo mismo que crear, es lo mismo que imaginar. Entonces, el estímulo del cerebro, el número uno es la imaginación. Y la imaginación es crear, es inventar, es idear, es imaginar, es hallar, es descubrir, es encontrar. Y le doy claridad al cerebro. Y yo, ok, o sea que si yo me imagino, yo estoy creando, yo estoy concibiendo nuevas ideas. Y entonces, si yo estoy renovando, entonces yo estoy cambiando, yo estoy reformando. Es más, renovación es rejuvenecimiento. Yo estoy rejuveneciendo mis células porque tengo una nueva forma de pensar. Yo estoy reponiendo mis células porque tengo una nueva forma de ver las cosas. Porque yo estoy viendo con nuevos ojos, que son este ojito tan lindo que tengo aquí, que es el ojo de mi corazón. No con estos dos ojos, que estos dos ojos ven la realidad. Este ojo, veas con los ojos del corazón, así como yo veo acá. Así, así, así. Veo el ojo del corazón, con este ojo que estoy viendo. Veo el ojo de lo que tú eres en el futuro. Entonces, yo estoy regenerando mis células y estoy haciendo una transformación, como dice el Dr. Joel. Transforma acción. Entonces, estoy juntando. Ay, esto está muy interesante. ¿No les parece muy interesante? Se junta todo. Y tengo la palabra integración. Integración. Guau, me encanta. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Esto cuando se hace, se hace día a día. Y dice, el título de la obra, Luisa. Ve, Luisa no ha llegado. Luisa, yo no sé si ya llegaste. Si me pones un hola. Porque no veo aquí quiénes están. No puedo ver. No veo. Ok. No sé quién está. Yo sé que Ana María está. Pero, Luisa, si me puedes poner un hola. O Alicia, o Inés, o cualquiera que esté ahí, por favor. De la única manera que sé, porque no estoy viendo quién me habla. Bueno, listo, entonces. La reprogramación celular es una tecnología, dice, la reprogramación celular es una tecnología cien veces más eficaz, mucho más rápida y potencialmente segura, porque el cambio es en tus redes neuronales. Entonces, muchachas, estamos haciendo una reprogramación celular, estamos reprogramando las neuronas. ¿Y por qué lo hacemos en 45 días? Porque las neuronas físicamente crecen en 45 días. Son caminitos. Así como las plantas se demoran 60 días en... Eso, Luisa, llegó Luisa, bravo, buenos días. Eso, así, sí. Ahí sí te veo. Solamente me tienen que escribir para poderlos ver porque no los veo de acá. Entonces, la reprogramación celular, voy a volver a decirlo para ver qué aprendió mi niña hoy. La reprogramación celular es una tecnología cien veces más eficaz, mucho más rápida y potencialmente segura, porque el cambio es en tus redes neuronales. Estás trabajando inteligentemente y el único esfuerzo es el que haces mediante tu propio enfoque, aplicándolo en la vida diaria. Estamos aplicándolo en la vida diaria. Tengo que sacar una hora para mí. ¿Para qué? Para renovar mi mente. ¡Ay, me encanta! Esa frase me gustó. ¡Ay, escríbanla, por favor, que ahorita que no se me olvide decirla! ¿Qué fue lo que dije? Ya me olvido. Si me la pueden escribir, que es que se me olvida lo que digo porque es que me emociono. Y entonces es el Espíritu Santo que habla a través de mí y que yo me dejo guiar por Él. Porque yo estoy haciendo una renovación en el espíritu de mi mente, en la renovación en el espíritu de la mente. Mira, si a mí me reprogramaron de una manera, pues yo me voy a volver a... Si a mí me programaron de una manera, pues yo también tengo la posibilidad de renovarme. Con la misma información lo voy a mirar con otros ojos. No voy a tirar a la basura nada. Solamente lo voy a renovar. Solamente lo voy a restaurar. Solamente lo voy a cambiar. Solamente lo voy a rejuvenecer. Yo, mi cuerpo bello y hermoso, yo no lo voy a tirar. Mi amor, tengo 50 años. No, no, no se quite los años. No, ¿sabe qué, Luisa? Voy a decir que tengo 50 años hasta que tenga 60. ¿Qué te parece? Voy a cumplir décadas. De ahora en adelante no cumplo sino décadas. Luisa, ¿cuántos años tiene? 20. ¿Hasta cuándo? Hasta que no cumpla los 30. Ana María, ¿usted cuántos años tiene? Tiene 40. ¿Hasta cuándo? Hasta que no cumpla los 50. ¿Quién más está por ahí? Alicia, usted tiene 60. Hasta que no cumpla los 70, no tiene 60. Yo voy a empezar a cumplir años por décadas. Me quedaré en los 50 por 10 años. Chévere, porque así me rejuvenezco más. ¿Cuántos años tiene María María? Era 50. Y el año entrante, ¿cuántos años tiene María María? Era 50. Y dentro de nueve años, ¿cuántos años tiene? 50. Y así voy a renovar y me voy a rejuvenecer. Hola, Patricia Rojas Herrera. ¿Cómo está mi Patricia Bella? Yo, bravo. Eso, es que así, así como ustedes me están saludando, entonces yo ya me doy cuenta quién está. Listo. Si me pueden ayudar a compartir y me cuenta qué aprendieron hoy. A ver, cuéntenme a ver qué aprendieron hoy. Cuéntame qué aprendiste. Yo voy a sacar a mi niña para ver qué escribe, qué aprende. Cuéntame qué aprendiste, mujer. Copy, copy, ayúdenme a compartir. Bueno, entonces estoy compartiendo en mi página. Y voy a escribir lo que yo aprendí hoy. Voy a compartir en el grupo de las abuelas. Vamos a hablar, vamos a hablarle a las abuelas modernas, ¿qué tal les parece? Para que nos rejuvenezcamos. Listo. Cuaderno en mano. Patricia, ¿tú tienes ya tu cuaderno? Para que escribas el reto. ¿Cómo está el día de hoy? Vacío. Listo. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. El libro está en Amazon para las personas que lo quieran comprar en papel. Lo pueden buscar, pueden colocar en papel. Y entonces ahí les sale. Listo. Ahí está el libro. Copy. Ay, no, ¿qué hice yo acá, Marimita? Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy, mientras que yo escribo también lo que yo aprendí. Copy. No sé por qué no sale. Bueno, no importa. Ahí está el libro. Ahí está el libro. Ok. Entonces, ¿yo qué aprendí? A ver, vamos a ver. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número. Solo puedo escuchar esto y con manos libres. Ah, no, tranquila. No te preocupes. No te preocupes, Patricia. Está bien. Está perfecto. No importa. Yo voy a escribir lo que yo aprendí hoy. Ok. Entonces, día número 34. Del reto de 45 días. Ok. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una reprogramación celular. La mujer del futuro sabe que está haciendo una reprogramación celular. Ok. Del reto de 45 días. Con María Inelda Cartona. López. Y estoy reprogramando el López porque en mi ADN viene toda la información de mis ancestros. Ok. Perfecto. Por eso lo estoy haciendo con los apellidos. Si usted se puso el apellido de su esposo, quítese de lo, mi amor, que usted no es de su esposo. Cinco hermosos nietos. ¡Ay, qué hermosura, Patrick! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Vamos a hacer una regeneración celular para que esos nietos tengan una mejor vida. Para que esas abuelas tengamos una mejor generación, una mejor descendencia. Eso es lo que vamos a trabajar. Bueno. Le voy a pedir a mi Espíritu Santo. Yo ya le llamé y él me dijo cosas que a mí me gustaron mucho. Y el Espíritu Santo habla de varias maneras. Habla a través de un video. Habla a través de una imagen. Habla a través de una palabra. Habla a través de que hables, abres la Biblia y ves una frase como la que vi yo hoy. Habla a través de tus mismas palabras. El Espíritu Santo habla de muchas maneras. Entonces, esta fue una manera como él me habló esta mañana. Renovación en el Espíritu de la mente. Listo. Entonces, ¿cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo se reciben las señales del Espíritu Santo? Se reciben cuando, por ejemplo, abres la Biblia y te sale un versículo. Y este versículo me llamó mucho la atención y dice, Y renovaos en el Espíritu de vuestra mente. Está en Efesios 4.23. Aquí está. Entonces, yo voy a utilizar esa palabra, renovación. Listo. Voy a poner la palabra de renovación. Voy a hacer una re-no-va-ción. Voy a hacer una renovación. Y entonces, esa es la palabra que me llama la atención. En la mañana, antes de levantarme de la cama, muchachas, antes de levantarse de la cama, por favor, ustedes tienen que hacer una mañana, invitar a Dios para que esté en sus corazones y para que Él esté con ustedes durante todo el día. Ese momento es sagrado. Y ese momento, cuando ustedes invitan a Dios en su vida, les digo una cosa, el día y el fin de más. Listo. Entonces, ¿cuál fue la palabra que yo vi hoy? Renovación. Esa fue mi palabra. Eso fue lo que yo recibí del Espíritu Santo. ¿Dónde lo leí? Lo leí aquí. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovación del espíritu de nuestra mente. Renovados. Renovar me. Voy a ver cómo pongo una mente. Renovación del espíritu de nuestro 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 espíritu de nuestra mente. Renovación del espíritu de nuestro 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 espírit ¡Ay, más hermoso, más hermoso, más hermoso! ¡Ay, voy a tener que ir a comprar! Voy a tener que ir a comprar un lapicero. Estoy así. Listo. Debes aprender y aprender a reprogramar mi información. Ok, entonces, ¿yo qué estoy aprendiendo? ¿Y el título de la obra es? ¿Cómo es? ¿Qué es? No, esa se me olvidó, el título de la obra. El título de la obra es... Dice que... Está aquí arriba. La mujer del futuro, ¿sabe quién? La mujer... Del futuro, ¿sabe qué? Dos puntos. La reprogramación... La reprogramación celular... Es una tecnología... Cien veces más eficaz y rápida. Ok, perfecto. Y también aprendí... Gracias, gracias, Luisa, por colocarme las palabras y la... ¡Ay, hola, hola, Alicia! ¿Cómo estás? A ver si veo lo que me escriben acá. Luisa, Ana María, ¿dónde está Ana María? Ana María, me imagino consigo nuevas ideas. Si renovo y renazco. Bueno, ya voy a leer lo que me escribieron. Y renovación en el espíritu de mi mente. Otra palabra que me colocaron es... Renovación es igual a reprogramación. Es muy importante que nosotros integremos. Cuando le damos claridad al cerebro, el cerebro nos presta neuronas. Cuando usted es capaz de hablar... Muchacha, esto como que se ve... Me veo como oscura. Ah, porque toqué... Me veo oscura, ¿cierto? Renovación. Mira como tengo mi pelo de largo, Luisa. Estoy renovando mi cuerpo. ¡Oh, my God! Renovando mis células. Rejuveneciendo mi cara. Tengo 50, pero una mujer de 50, pero bella y hermosa, divina, preciosa. Oye, eso es lo que estoy haciendo. Rejuveneciendo. Y entonces, ¿qué es renovación? Entonces, renovación es reprogramación. Ok, perfecto. Estoy reprogramando. Reprogramar. Perfecto. Me encanta. Listo. Reprogramar. Ok, reprogramar. ¿Qué más es? ¿Qué más es? A ver, ¿qué más escribieron por ahí? Reprogramar. Ana María colocó reprogramación, que es igual a renovación, a revolucionar. Estamos revolucionando, revolucionando. Revolución. ¿Qué más es? Es transformación. Estamos haciendo una transformación. A ver, por aquí, transformar. Transformar. Y como dice Joel, transformación tiene que ver con acción. Por eso, nosotras, todos los días tenemos que actuar. A esa niña pataletuda me la va a sentar y le va a decir, usted se sienta y escribe. ¿Y quién manda aquí? Yo, mi amor. Yo mando. Y usted me va a escribir. Y esa niña está tan contenta hoy. El que yo soy una belleza de mojura y ahorita le damos una chocolatina. Porque es que la obligamos. Ella tiene que tener el reto y es a las 11 y 11. Estamos haciendo una transformación. Estamos haciendo una revolución. Estamos haciendo una reprogramación. ¿Y dónde la estamos haciendo? En este cerebro, en las neuronas, en todo nuestro cuerpo. Porque si usted renueva la mente, usted renueva el espíritu de la mente. Entonces, usted va a renovar todas sus células. Hola, Pa. Entonces, estamos haciendo una renovación. Estoy aquí en el video. Estoy haciendo una reprogramación. Vamos a ponerlo aquí. Reprogramación. Reprogramación. Y estamos haciéndolo ¿en dónde? En las células. Celular. En las células. En todo nuestro cuerpo. Y aquí estoy en la mente. Muchachas. Yo tengo que decirles. Yo tengo que decirles qué es esto. Porque si les muestro, ustedes no saben. Ustedes tienen niños. Patricia, que tiene cinco nietos. Ustedes han puesto a dibujar a los niños. Y cuando el niño dibuja, le tiene que explicar a la mamá qué fue lo que dibujó. Porque ya la mamá mira y dice, yo no entiendo el que dibujó. Le voy a decir que está muy lindo lo que dibujó. Pero no le entiendo nada. Entonces, hay que preguntarle a la niña qué quiso decir cuando hizo esto. ¿Qué? Por eso es que cuando nosotros le tomamos la foto y lo ponemos en el WhatsApp, cada una tiene un mensaje para nosotras. Ana María, cuando pasa su hoja, tiene un mensaje para mí y para Luisa. Luisa, cuando me pasa la foto, tiene un mensaje para mí y para Ana María. Porque lo que Ana María vio, puede ser que yo no lo vi. O lo que Luisa vio, puede ser que yo no lo vi. Y puede ser que lo que yo vi, Luisa no lo vio. Entonces, cada una, al pasar esto, es compartir el mensaje que tú tienes conmigo, a pesar de que yo haya sido la que haya dado la clase. Pero cuando yo veo las imágenes de ustedes, yo digo, wow, mira lo que Luisa vio. Que a lo mejor yo no me di cuenta. Que a lo mejor pasé por alto. Entonces, es muy importante que ustedes hagan esto, escriban. ¿Qué hice en este momento? Integré. Esta palabra no se me podía olvidar. Integración. Nosotras estamos integrando. Estamos haciendo una integración. Todos los días estamos integrando el Espíritu Santo. Estamos renovando nuestra mente. Estamos renovando el espíritu. Estamos renovando las células. Estamos renovando esto. Esto, muchachas, es un cerebro. Este es un cerebro. Este es un cerebro. Entonces, yo tengo que renovar en el espíritu de mi mente. Lo que se renueva en el espíritu de la mente es en el cerebro. ¿Por qué en el cerebro? Porque estoy renovando mis neuronas. ¿Y por qué las neuronas? Porque las neuronas son las que emiten unas sustancias químicas que van al cuerpo. Y eso se convierte en una memoria celular. Y por eso es que reprogramamos. Porque todo lo que nosotros en la mente generamos y generamos esas sustancias como cortisol o como oxitocina. Esas sustancias se almacenan en las células y eso queda impregnado en la sangre. Y por eso es que queda en el ADN porque se vuelven sustancias químicas en el ADN. ¿Sí entienden más o menos la información? Es que, mira, ese Jesús era como más inteligente. Hay muchas cosas en la Biblia que son interesantes. Lo que pasa es que hay que aprenderlo a mirar con otros ojos. Listo. ¿Qué aprendí yo hoy? Aprendí hoy que en el día número 34 del reto de 45 días con María Inelda Cardona López. No se le podía olvidar el apellido Cardona. Porque en ese apellido hay mucha información oculta. La estamos descubriendo. En ese apellido Cardona, en esa familia Cardona hay mucha información. Y en el apellido López hay demasiada información oculta. Y nosotros lo que estamos haciendo es haciendo una reprogramación celular para que nuestros nietos, nuestros bisnietos y toda nuestra descendencia tenga una mejor evolución. El yo limpiar mi sangre. No cortándome la sangre. No, limpiando mi sangre. Renovando mi sangre. ¿Cómo se renueva la sangre? La renovación en el espíritu de la mente. Mira, no me pudo haber caído mejor esa palabra. Renovación de la sangre. Renovación de las células. Rejuvenecimiento. Regeneración. Reprogramación. Restablecer. Restaurar. Oiga. Ay, me gustó la palabra restaurar. No la puse aquí. Restaurar. Restauración. 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 Ay, no, me faltó también. Rejuvenecimiento. Ay, no, 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 me faltaron muchas palabras. Rejuvenecimiento. Muchachos, ¿se acuerdan de más palabras? No me acuerdo. No me acuerdo de las palabras. Renovación. Rejuvenecimiento. Renovación. Renovación. Es un cambio. Renovar. Rejuvenecer. Restaurar. A ver, yo veo dónde pongo restauración. Ay, mira, regeneración. Ay, voy a poner regeneración. No la encuentro. Regeneración. Me voy a regenerar. Modernización. Me voy a modernizar. Me voy a volver una chica moderna. ¿Quién le dijo a usted que usted está vieja, señorita Alicia? No, mi amor. No hay viejo. Lo que hay es que usted tiene que modernizarse. Pero una mujer de 60 modernizada, divino. Un hombre de 80 modernizado, divino. Usted se imagina a nosotras las abuelas y las bisabuelas modernas. Ay, qué rico, abuela moderna. Qué emoción. Modernización. Me voy a modernizar. Ay, qué rico. Yo soy la mujer moderna. Modernización. Modernizar. Oiga, no se les vaya a olvidar estas palabras. Revitalización. Revitalizar. Revitalizar. Eso se llama vida. Estoy revitalizada. Una mujer de 30 revitalizada. Una mujer de 30 moderna. Una mujer de 30 restaurada. Una mujer de 30 restablecida. Una mujer de 30 rejuvenecida. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué palabra fue la que dije, se me olvidó. Modernizada. Establecida. Revitalizada es la palabra. Revitalizada. 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 Entonces, pregunto. ¿Es importante o no es importante la reprogramación del ADN cuántico? A ver, señoritas. ¿Es importante o no es importante la reprogramación del ADN cuántico? Excuse me. Esto está muy bueno. Bueno, voy a leer todo lo que me escribieron. Dice, Ana María, muy bien, aquí cumpliéndome a mí misma. Exactamente, mi amor, aquí, esta hora es para cumplirnos a nosotras mismas. Yes. Estamos bien. Renovación en el espíritu de la mente. Dios mío, esa palabra la quiero recodificar en mi vida. En esa palabra quiero que se me quede en la cabeza. Renovación. No voy a poner aquí una cosa que diga. No voy a poner una cosa que diga aquí. Renovación. No voy a poner una cosa que diga. Renovación. Yo voy a necesitar un poco de balacas. Renovación. No se me vaya a olvidar esta palabra, por favor. Hoy va a salir la loca de María Imelda. Necesito una renovación de mi mente. Ahí. Aquí. Renovación de la mente. Yo debería mandar a hacer unas balacas que digan renovación. ¿Qué está haciendo María Imelda? Una renovación. ¿De qué? De mi mente. Para que no se me caiga. Ok. Renovación. ¿Y esa balaca qué? Aquí dice renovación de la mente. Ay, qué chévere. Ok. Listo. Renovación en el espíritu de la mente. Renovación. Reprogramación. Revolución. Transformación. Estoy haciendo una revolución. Estoy haciendo una transformación. Estoy haciendo una limpieza. Estoy revitalizándome. Estoy rejuveneciéndome. Estoy haciendo una regeneración celular. Uy, a mí se me hace agua la boca con esto. Regeneración celular. Qué maravilla. Qué maravilla. Ok. Sí. Imagino consigo nuevas ideas. Si renuevo, renazco y rejuvenezco. Exactamente, Ana María. Sí. Imagino consigo nuevas ideas. Si renuevo, renazco y rejuvenezco. Exactamente, mira, todas esas palabras lo que está haciendo es que nos estamos convenciendo de que sí tenemos que renovar la, tenemos que renovarnos en el espíritu de mi mente. Me renuevo en el espíritu de mi mente. Vuelvo y lo repito. ¿Hasta qué? Hasta que me lo aprendo. Hasta que lo hago parte de mi vida. Todos los días. Sí, todos los días. ¿A qué horas a las 11 y 11 estamos trabajando esa reprogramación? Esta hora es para nosotras. Esta hora es para que nuestra mente quede que, ah, que si no fue renovación, entonces que fue reprogramación. Ah, que si no fue reprogramación, entonces fue revitalización. Ah, que no, que entonces fue transformación. Ah, no, que es regeneración. Ah, no, que es modernización. Ah, no, que es restauración. Ah, no, y ¿sabe qué? Una lora mojada, pero renovada. Así, 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 renovada. Yo estoy renovada. Yo estoy modernizada. Ay, Maribel, es que usted como así que bailando sin pijama. Sí, mi amor, yo soy una abuela moderna, ¿ok? No estoy vieja. ¿Vieja? Ni mi cédula, porque la renovaron también. La vida es de renovación. La vida es de cambio. La vida es de transformación. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Ok, y esta loquita, sí, es loquita, pero una loca feliz. Una loca realizada. Una loca feliz con la vida. Con la que tengo que trabajar mucho. Que la tengo que exigir. Y que le tengo que decir, ¿sabe qué? Que se me sentó y me escribió. Y esta niña no la para nadie. Mira, esta muchachita no la para nadie. Porque quiere escribir. Y ¿sabes qué pasa con el cerebro? Cuando lo motivas. Cuando le entregas información. ¿Sabes qué hace el cerebro? El cerebro quiere más y más y se le hace agua a la boca. Y dice, quiero más, dame más, dame más. Porque así es el ser humano. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy bonito. A veces no le vemos sentido. Pero la realidad es que estamos trabajando muy bien. A propósito de eso, quisiera saber qué tema el día, hoy es el día 34. Y ya el reto se va a acabar. Pero yo continúo con el reto. Pero me gustaría saber si ustedes continúan con el reto. Y qué tema quieren trabajar. ¿Listo? Bueno. ¿Qué tema les gustaría que trabajáramos más? Sí, imagino consigo nuevas ideas. Correcto. Esa es una buena analogía. Si imagino consigo nuevas ideas. Si renuevo, renazco y rejuvenezco. Perfecta la analogía. Ese hágale un cuadro así grande. Me encanta. Buenos días, mi Luisa hermosa. Aquí está mi Luisa. Patricia, hola, ¿cómo estás? Bueno, esto fue lo que me escribieron hoy. Desaprender y aprender a reprogramar mi información. Exactamente. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque lo estamos mirando con otros ojos. Con este ojo, que es el tercer ojo, que es el ojo del corazón, que es el ojo de la intuición, que es el ojo del Espíritu Santo. Este ojo está conectado directamente con el corazón. El ojo de la intuición es el ojo del tercer ojo. El tercer ojo es el ojo de la percepción, que está conectado directamente con el corazón. ¿A través de qué? A través de los neurotransmisores y todas las sustancias que genera el cerebro. Esto es muy bonito lo que estamos haciendo. Sí, es que tengo el pelo largo ya, mi hija. Vea, vea. Miren dónde lo tengo. ¡Ah, qué emoción! Como el águila. Exactamente, Alicia. Como el águila. Renovándonos como el águila. Exacto. Exacto. Renovándonos como el águila. ¡Ay, qué rico! Renovación. Maribel está enferma. No, me estoy renovando. Renovación, mi amor. Renovación. Renovación. En el espíritu de mi mente. Renovación en el espíritu de mi mente. Como el águila. Exactamente. La naturaleza nos enseña el águila a los 50 años. Se quita el pico, se quita todo, se va para la montaña más alta. Se quita todo porque todo le pesa. Y tiene un plumaje nuevo y puede vivir 30 años más. El águila es el animal más longevo que existe porque ya se renueva a sí misma. Se corta el pico, se corta las uñas, se corta todo. Y le nace nuevo plumaje y huela más alto. Así, yo soy un águila. Y yo con 50 años me estoy renovando. Y usted con 60 años se puede renovar. Y usted con 70 se puede renovar. Y usted con 60. Claro, claro. Vieja, la cédula, mi amor. Y eso que ni la cédula porque mi cédula está nueva porque me la renovaron en estos días. A ver, ¿qué título le gusta a Luisa? Me gustaría Reprogramación Celular Ancestral a EDN Cuántico. Me hacen el favor. Luisa, usted va a continuar en el reto. Ana María, usted va a continuar en el reto. Alicia, va a continuar. ¿Qué les parece el título que propuso la señorita Luisa? A ver, señoritas, ¿me pueden contestar para que hagamos un reto de 45 días enfocadas en ese tema? ¿Qué les parece? A ver, el tema que puso, próximo reto. De 45 días a las 11 y 11, todos los días, vamos a tener una cita. ¿Quién escribe más? ¿Quién escribe más? Luisa dice que le gustaría, Luisa, dice que le gustaría que habláramos de cómo reprogramar, oiga, y es que esa Luisa, mire, la Luisa, pues, como es de exigente, mire qué cosa más hermosa, reprogramación, oiga, re-pro-gra-ma-ción, eso, me encanta esa palabra, amo esa palabra, reprogramación, la amo, la adoro, la amo. Entonces, vamos a trabajar reprogramación. Perfecto, Luisa. Luisa, sí, yo continúo. ¡Bravo! Alicia, continúas en el reto. Excelente. Entonces, quiere decir que Alicia está de acuerdo con Luisa. Ok, entonces, Luisa y Alicia dice que sí. Alicia dice que sí. Entonces, reprogramación. Va a ser celular. Celular. Ce-lu-lar. Vamos a hacer una reprogramación celular. Ancestral. Ancestral. Me gusta esa palabra, Luisa, me encanta. Gracias por traerme esa palabra a la mesa. Usted sabe cómo vamos a trabajar nosotras. Vea, es que eso va a ser una cosa deliciosa porque me estás hablando. Yo soy el ancestro de mi generación. Yo soy el ancestro de mi... Oh, my God, qué emoción. Me gusta ancestral. 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 Wow, vamos a traer los ancestros. Vamos a traer a las abuelas. Vamos a traer a los bisabuelas. Wow, mujeres. Nosotros somos los ancestros de las próximas generaciones. ¿Qué legado le quieres dejar a tus ancestros? Wow. Súper. Y, entonces, me gustaría, reprogramación celular ancestral. Aló. Ay, sí, bueno, te llamo en diez minutos que ya termino acá. Bueno, chao. ¿Qué era lo que yo estaba haciendo? Ok. A ver, vamos a ver lo que dice acá. Luisa me dice, me gusta mucho ancestral porque quiero limpiar la sangre de mi familia. ¡Oh, my God! Usted sabe lo que usted está diciendo, Luisa. Usted sabe lo poderoso que usted está hablando. ¡Oh, my God! Ancestral. Porque quiero... ¡Oh, my God! ¡Qué hermosura! Me tembló todo porque quiero limpiar la sangre de mi familia. ¡Oh, qué hermosura! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Juan, chico. ¿Qué tal les parece el tema? Yo creo que... Exacto. Legado, vamos a dejar, y me parece muy importante el poder perdonar y darle un juro a mi descendencia. Exactamente, yo soy la abuela, yo soy la bisabuela, yo soy la tatarabuela de mi próxima generación. ¿Cómo quiero dejar yo esta tierra a nivel ancestral? ¿Cómo quiero dejar mi sangre? ¿Cómo quiero dejar esta sangre para mis hijos, para mis nietos, para mis abuelos? Porque yo me muero y la vida continúa. Porque yo me muero y la tierra continúa. Pero yo quiero que queden con una renovados. Así, yo quiero que mis hijos, mis abuelos, perdón, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos estén renovados. En el espíritu de la mente. Que sean renovados en sus células. Que sean reprogramados. Que sean rejuvenecidos. ¡Oh, my God! Es que esto es de mucha trascendencia, Luisa. Y gracias a Dios, qué rico que eres una mujer tan linda, tan joven, que está renovada en el espíritu. Y que tú vas a tener unos hijos que ya cuando nazcan van a estar renovados. Esos van a ser hijos concebidos por la gracia y la obra del Espíritu Santo. Bueno, claro que nosotros también fuimos concebidos por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo que pasa es que nos dijeron que éramos pecadores. Y que éramos muy malos. Sabiendo que Cristo ya vino y limpió con la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo yo ya fui renovada. Punto. No más pecado. Hola, Joel. ¿Cómo está mi Joel hermoso? Joel, aquí estaba hablando de ti. Porque estamos haciendo una reprogramación celular ancestral. Y tú estás con tus libros de Transforma Acción. Y es, me encantan tus tips que nos están dando a nivel cuántico. Y mira lo que estamos haciendo. Reprogramación ADN cuántico. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen en las casualidades? Yo no creo en las casualidades. Yo no creo que estamos aquí porque somos casuales. Yo creo que estamos aquí porque somos unas almas divinas, preciosas, que queremos hacer una renovación. Que queremos hacer una reprogramación del ADN cuántico. Y me gusta lo que dijo Luisa. Limpiar la sangre. De mi familia. Me quiero, no debe, a ver, nuestro deber es rojo en escena de esa descendencia. Para dejar unas semillas de amor. Ay, qué cosa más hermosa. Yo te quiero abrazar, culicagada. Hermosa. Venga, yo le doy un abrazo. Un abrazo virtual. La vas a sacar de ahí. Ahí le vas a dar un abrazo así grandotote. Qué cosa más linda. Nuestro deber es rojo en escena de esa descendencia. Para dejar unas semillas de amor. Ay, qué cosa más linda. Yo la quiero, yo la amo. Y aportar a esta humanidad amor, perdón, humildad, sabiduría. Y eso sea, se hace a través de nuestros descendientes. Ah, me va a hacer llorar. Me va a hacer llorar esa bebé. Usted sabe. Oh my God, Dios te ama. I love you, te amo. Qué cosa más hermosa. Qué cosa más linda. Una mujer de 30 años que piense así. Usted se imagina donde nosotros lográramos que nuestra juventud cambiara esos pensamientos y pudiera tener una mente renovada. Luisa, tu trabajo. Mira, se me hace, la piel se me hace, este, uy, estoy como así toda conmovida. Tú te imaginas, Luisa, el trabajo que tú tienes con la juventud. Tan lindo, tan hermoso. Qué belleza. Qué cosa más linda, divina. Ay, tan bella. Somos almas, mira lo que dice el doctor. Somos almas interconectadas, que nos interconectamos. Me encantaría limpiar memorias cuánticas. Mira, palabras cuánticas. Vea, mire, lo voy a poner acá. Lo que dice Joel, esto está fuerte. Joel dice, me encantaría limpiar memorias cuánticas. Me encantaría limpiar memorias cuánticas. Joel, este reto está en el día número 33. Entonces, ya está próximo a terminarse. Y Luisa nos sugerió este tema, que yo lo escribí por aquí. ¿Dónde está el tema? Nos sugerió este tema. Entonces, voy a cerrar ya porque me tengo que retirar y es. En el próximo reto de 45 días a las 11 y 11 de la mañana hora, New York, Luisa sugirió este tema que se llama reprogramación celular ancestral. Porque ella quiere limpiar la sangre de su familia y trabajar el ADN cuántico. Entonces, yo les hago una pregunta. Ustedes, necesito dos personas que me confirmen, porque ya seríamos Luisa y yo y otras dos personas más que me confirmen este título y me digan, sí, Marimelda, queremos ese título para el próximo reto. Hoy en, durante los próximos 45 días, vamos a hablar de reprogramación celular ancestral ADN cuántico. Así va a ser el título. Entonces, va a quedar así. Déjenme, yo lo escribo. El próximo reto se va a llamar reprogramación celular ancestral ADN, ADN cuánto. Reprogramación, ADN, ADN cuántico. Ok. Reprograma... ¡Ay, no! Oh, ¿qué estoy haciendo? Me moví aquí. ¡Qué feo! Copy. Ok, por favor, me confirman. Reprograma tu alma limpiando cuánticamente tu ADN. Perfecto, voy a escribir ese nombre. ¡Wow! Ese está espectacular. Porque ahí nos toca el alma. Ya trabajamos el espíritu, ahora vamos a trabajar el alma. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Está fuerte, Joel. Reprograma tu alma limpiando cuánticamente tu ADN. ¡Wow! Me encanta, Joel. Ok, un abrazo desde el corazón. Es una conexión renovadora. ¡Ay, qué cosa más linda! ¡I love you! Yo me emociono sola. Ya me tengo que retirar. Me encanta el tema del alma. Entonces, ¿cuál dejamos? Reprogramación celular ancestral, ADN cuántico, o el que nos sugirió Joel. A ver, Joel sugirió... Joel sugirió... Reprograma tu alma. ¡Uy, eso está brutal! ¡Wow! Reprograma tu alma limpiando cuánticamente tu ADN. Limpiando cuánticamente tu... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah! Estos son estos dos. ¡Ay, perfecto, Joel! Me encanta porque en este momento tu ayuda de verdad que sería excelente porque estamos hablando de reprogramación y limpieza de memorias y realmente sería de mucha ayuda. Bueno, entonces, el problema es que yo ya no sé dónde estoy acá. ¡Listo! Tenemos este tema que lo sugirió Luisa que se llama Reprogramación celular ancestral, ADN cuántico, o el título que Joel deja que es Reprograma tu alma limpiando cuánticamente tu ADN. Esos serían los dos títulos. Voy a revisar cuál de los dos quieren y para qué programemos porque el reto continúa, mi amor. Estamos limpiando las memorias celulares. Entonces, hay un trabajo grande y por eso los retos son de 45 días para renovar nuestra mente. Chao que me están llamando. Chao, 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 chao. Podemos trabajar el ADN ancestral y el alma. Ok. Perfecto. Voy a buscar el título que tenga y mañana entonces les doy un tercer título combinado con esto para que no nos quede muy largo, sino que el título quede cortico. Listo, voy a hacer como una juego de palabras para que nos quede el alma, para que quede el ADN cuántico y para que quede reprogramación y ancestros. Voy a estar más cerca. Ay, chao. Chao. Chao con mi querida. Chao con mi querida.